hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias soluciones para reparar el error que aparece en fifa 2019 el error direct x que hay muchas veces nos aparece con un mensaje como el que estamos viendo en pantalla de xgi error device remove entonces este yo les voy a dar varias posibles soluciones presten atención vamos a ir acá a inicios en la primera solución inicio vamos a escribir la palabra reje dick entonces aquí en la parte de arriba nos va a aparecer esto le vamos a dar clic derecho muy importante clic derecho y ejecutar como administrador para que todos los cambios que hagamos allí dentro surtan efecto correctamente entonces nos va a aparecer unas carpetas como la que estamos viendo en este momento del lado izquierdo aparece una flecha le vamos a dar clic en la flecha de hk local machine luego vamos a ir a la opción que dice existen vamos a hacer lo mismo le damos clic a esa flecha luego nos aparece ocurre control sec vamos a hacer lo mismo luego vamos a la opción control vamos a la que dice graphics drivers está por la letra g recuerden que esto está ordenado alfabéticamente fg graphic drivers le damos clic entonces luego vamos a darle clic en la carpeta graphics driver solamente clic a esa carpeta le damos clic derecho luego vamos a darle la opción que dice nuevo seleccionamos el valor de word 32 bits ok the word 32 bits para el caso de la computadora de 32 bits para la de 64 bits también podemos hacer lo mismo ya que la computadora de 64 bits este arrancan todo lo que sea de 32 bits ok entonces este en el nuevo valor lo vamos a borrar y le vamos a colocar el siguiente nombre de mayúscula muy importante de mayúscula de minúscula r minúscula l mayúscula y de resto minúscula tdr level le damos enter entonces vamos a proceder a darle doble clic aquí en información de valor le vamos a colocar el número 0 aceptar reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera te recomiendo buscar a ver si tienes un archivo corrupto o dañado en tu computadora vamos a ir a inicio ok escribimos la palabra cmd en el buscador de windows ok cmd entonces nos va a aparecer esta opción acá arriba le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador acá vamos a colocar el siguiente comando sfc barra espaciadora scan now ok scan now le vamos a dar en enter esperamos algunos minutos hasta que termine el proceso esto puede tardar algún tiempo determinado cuando llegue al 100% vamos a escribir el comando exit para salir le damos en enter se va a cerrar la ventana reiniciamos la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado sin dado caso no llega a servir con esta solución yo les recomiendo ir acá a inicio luego vamos a en el buscador de windows vamos a escribir la palabra de x días la mar en enter ok entonces esperamos que cargue esto llegue al verde al 100% ok entonces en la parte de la pantalla vamos a ver qué versión de direct x tenemos instalada ok aquí revisamos está la yo les recomiendo la direct 11 o el direct 12 si tienes por ejemplo el direct 12 desinstalarlo e instala la direct x ok